Tele2, fin de semana. Este domingo inició la prueba piloto del sistema integrado del transporte del área metropolitana de San Salvador, Citrams. Durante esta fase no irán pasajeros en las ocho unidades que estarán circulando desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, pero se medirán los tiempos de recorrido y frecuencia. La policía apoyará con 250 efectivos y el Viceministerio de Transporte pondrá a disposición 46 gestores de tráfico. Aún no se ha definido cuál será la tarifa para los usuarios y se tiene previsto que esta primera etapa finalice el 20 de enero. Decenas de personas participaron en la Eucaristía que se llevó a cabo este domingo en la colonia Las Colinas, en Santa Tecla, para recordar a las víctimas del terremoto del 13 de enero de 2001. La misa fue presidida por el arzobispo auxiliar Monseñor Rosa Chávez. En la zona se construirá un monumento en el que se colocarán los nombres de todas las personas que perdieron la vida. El candidato a alcalde por el FMLN, Armando Flores, participó en los actos de conmemoración de las víctimas del terremoto del 13 de enero de 2001. El aspirante dijo que de ganar las elecciones se comprometerá a impulsar políticas de prevención de riesgos y de protección al medio ambiente. Roberto Davison, candidato a la Alcaldía de Santa Tecla por Arena, realizó una jornada médica en las colonias Jardines del Volcán II, donde se realizaron atenciones en las áreas de medicina general, así como limpiezas odontológicas, fisioterapias y además se llevó a cabo un taller de cosmetología. Entre sus propuestas se encuentra la creación de clínicas solidarias municipales para apoyar a los tecleños. El candidato a la Alcaldía Capitalina por Arena, Edwin Zamora, visitó la comunidad La Fosa y la colonia Atlacat de San Salvador, donde realizó la entrega de canastas solidarias a decenas de familias. El aspirante dijo que está impulsando un programa de atención social a los capitalinos y dijo que lo mantendrá de ganar las elecciones. Roberto Cordero, quien aspira a la comuna de Antiguo Cuscatlán por el FMLN, realizó una visita casa por casa en la urbanización Jardines de la Hacienda, donde escuchó las demandas de la población para incorporarlas en sus planes de trabajo. Simpatizantes del partido Gana realizaron una concentración en el municipio de Apastepeque para expresar su apoyo a la candidata a la alcaldía de ese municipio, Paulina Flores. El actual Edili, quien es candidato a diputado Juan Pablo Herrera, también le expresó su respaldo. El candidato a alcalde por el partido Democracia Salvadoreña, Adolfo Salume, inauguró la Liga San Sibar, un torneo de fútbol en el que participarán 16 equipos de la colonia Ibu. El aspirante dijo que para iniciar con este proyecto se repararon las porterías de las canchas, así como el sistema eléctrico de esa área. En Notas del Mundo, alrededor de 4 millones de personas salieron a las principales calles de Francia en solidaridad con las víctimas de los ataques registrados en el semanario Charlie Hebdo y en un supermercado, donde manifestaron su rechazo por los actos terroristas. En esa concentración participó el presidente François Hollande en compañía de varios líderes mundiales.